Al fin, Tezadam ha vuelto para gobernaros a todos. Soy Thor, hijo de Odín. ¡Por Asgard! No pienso perder. ¡Por la gloria de Kandak! Creía que con tanto poder... ...golpearías más fuerte. Mis poderes son iniguales. ¡Qué curioso! ¿Qué es esto? Este objeto me gusta. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Si te gustó mi trabajo, me gustaría pedirte que me apoyes con tu suscripción. Me gusta, compartirlo y darle a la campanilla. Es gratis y me ayuda mucho.